bienvenidos todos ustedes a este canal diego en la lucha el escenario geopolítico continúa calentándose y dada las dinámicas actuales nadie puede estar seguro hasta dónde va a llegar todo esto a la guerra en ucrania se le suman los dramáticos acontecimientos entre israel y palestina pero a su vez hay posibles focos que pueden prenderse como lo son china taiwán y no nos olvidemos como expliqué en el vídeo anterior lo que está sucediendo entre guyana y venezuela a causa de la sed de recursos desde occidente en todo este drama mundial las élites occidentales a través de los gobiernos europeos de eeuu están tratando de pescar en río revuelto ya que saben muy bien la pérdida de poder que están teniendo los últimos años por el crecimiento de la influencia de países como rusia china irán y el bloque briggs el propio secretario de estado de eeuu anthony blinken hizo una visita a medio oriente para tratar de buscar apoyo en cuanto al conflicto en el que está envuelto su íntimo socio en la región como lo es el estado de israel el famoso diario de washington post reporta que el alto funcionario estadounidense encontró una fuerte oposición por parte del príncipe heredero de arabia saudita mohamed bin salmán y del presidente de egipto abdel fatah al-sisi a los planteamientos del país norteamericano que respalda israel en sus operaciones militares contra la franja de gaza y ya se deben imaginar qué significa el respaldo en este caso de acuerdo con el diario estadounidense blinken tuvo que esperar toda la noche para reunirse con el gobernante saudí asimismo una vez que inició el encuentro bin salman habría destacado la necesidad de detener la ofensiva por parte de tel aviv que en sus propias palabras se ha cobrado la vida de personas inocentes además de pedir que se levante el asedio a gaza que ha dejado sin agua potable electricidad y combustible a esa parte del territorio palestino y hay que destacar que el gobierno de israel ve como positivo dejar sin recursos básicos a los civiles palestinos y esto lo difunden en todos sus medios de comunicación antes de continuar quiero decirte que dada la inestabilidad de las redes sociales te invito a suscribirte a mi canal telegram arroba diego en la lucha allí no hay censura y pongo todas las imágenes por más fuertes que sean te espero por otro lado durante la reunión entre blinken y al sisi en el palacio presidencial del cairo el presidente egipcio recalcó que los ataques a gaza han excedido el derecho de autodefensa de israel y denunció que estas acciones se han convertido en un castigo colectivo además el mandatario criticó a blinken por sus recientes declaraciones realizadas en el departamento de defensa israel en las que el diplomático estadounidense aludió a su ascendencia judía para solidarizarse con el pueblo israelí como ven tenemos arabia saudita y egipto molestos con israel y estados unidos pero por otro lado tenemos a irán donde su líder supremo ayatollah sayed jamanei advirtió que nadie puede detener a los musulmanes y la resistencia si continúan las brutalidades de israel o sea básicamente irán no detendrá el accionar de la resistencia en medio oriente si israel continúa con todo esto todos sabemos que un conflicto a gran escala en medio oriente afectaría la economía mundial de una manera muy brusca por el aumento de los costos de la energía ya que de esa zona se extrae una parte importante del petróleo y gas que nutre al sistema mundial en palestina un suceso tiene consternado el mundo entero y es el bombardeo a un hospital que se cobró cientos de vidas inocentes el propio joe biden habló de lo ocurrido acompañado del primer ministro israelí benjamín netanyahu escuchen bien sus palabras pero antes les aconsejo que se tomen algún protector gastrico terrestre group hamas is slaughtered has been pointed out over 1 300 people and there's not hyperbole it suggests slaughtered including 31 americans and they've taken scores of people hostage including children they're committed evils that atrocities that make isis look somewhat more rational deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in gaza yesterday and based on what i've seen it appears as though it was done by the other team not not you but there's a lot of people out there not sure so we got a lot of we got to overcome a lot of things qué piensan de las palabras de biden leo sus comentarios ahora presten atención a lo siguiente porque ni más ni menos que la cadena bbc de londres se pronunció al respecto y no parecen tan de acuerdo con el presidente de eeuu el ejército israelí ha sido contactado para que hagan algún comentario y han dicho que están investigando pero ya sabes es difícil ver qué otra cosa podría ser realmente dado el tamaño de la explosión no puede ser otra cosa que un ataque aéreo israelí o varios ataques aéreos porque cuando hemos visto cohetes disparados desde gaza nunca hemos visto explosiones de esa magnitud puede que veamos media docena puede que algunas personas más muertas en esos ataques con cohetes pero nunca hemos visto nada de la magnitud de la explosión que se ve en el vídeo que he visto antes que como usted ha dicho aún está por verificar el propio vladimir putin hizo referencia a lo ocurrido en gaza esto que se hace a udara o como es que salió por hospital o traje de que tránsito a través de la eto ojas no es apete los sotni убитых и сотни раненых это конечно катастрофа в одном месте тем более в месте гуманитарного характера вот и я очень рассчитываю на то что это будет сигналом к тому что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать во всяком случае нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров это первое второе что касается мое впечатление после разговора с 5 лидерами региона это были важные своевременные разговоры я вам сейчас скажу главное без детали у меня создалось впечатление что никто не хочет продолжение развития и конфликта y усугубление ситуации no podían faltar las declaraciones de las fuerzas de defensa israel acá se los muestro y como siempre digo saquen sus propias conclusiones i want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in gaza i can confirm that an analysis of the idf operational systems indicates that the barrage of rockets was fired by terrorists in gaza passing in close proximity to the al-hali al-mahdi hospital in gaza that the time it was hit intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the islamic jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in gaza i repeat this is the responsibility of islamic jihad that killed innocence in the hospital in gaza siguiendo con las cosas que pasan en el mundo real que está lejos de ser walt disney aunque muchas personas se esfuercen por hacer la vista gorda pensando que de esa manera la realidad no tocará algún día sus puertas el jefe de la corporación de armas estadounidense lothkett martin shim taiklet dijo lo siguiente no tiene sentido disuadir a israel de una operación militar cuál es el punto en el desarrollo posterior de nuestro complejo industrial que debería representar más del 2 por ciento del pib hay conflictos que deben resolverse con armas y estamos listos para proporcionar estas armas luego de escuchar lo que dijo este señor no te culpo si de repente sentís por unos momentos una falta de fe en la humanidad pero sólo unos momentos porque hay que seguir en la lucha ya que el mundo se construye a través de acciones concretas y no de expresiones de deseo si nos vamos al conflicto en ucrania el presidente ruso realizó declaraciones sobre las entregas de misiles at ac ms de eeuu al país dirigido por el comediante volodymyr selensky es очередная ошибка se y le opon China y nosotras y se instruye a a los que se lesionan, a los que están aquí, no se han hecho nada. Pero ellos lo hicieron. Y resulta no se ha hecho. Y por eso es una ошибción. Y, finalmente, para Ucrania en este sentido, también nada bueno. Esto simplemente se mantiene agonio. Pero si la guerra es la guerra, ¿por qué se va a ataca? Puede que se va a ataca, todo lo que se va a ataca, 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 Si va a ataca, ¿no? ¿O qué es lo que hablamos? ¿Por qué atacamos? ¿Puedo preguntarle el tema? Es muy divertido. ¿Vos qué pensás? ¿La humanidad está a punto de sufrir una escalada bélica sin precedentes? ¿O falta poco para que terminen los conflictos actuales? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal. Actives la campana de notificaciones en la opción Todas. Le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.